Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a DePescaTV, bienvenidos a un nuevo vídeo esta semana estamos en la cuarta jornada de liga, pero en este vídeo no vengo a hablaros de eso en este vídeo vengo a hablar de sorteo 500 suscriptores una vez lleguemos a 500 suscriptores, sortearé lo que estáis viendo aquí Steel Resistance de Colmix de 0.25, dos anti-tangles de Colmix de plástico a los que le he añadido dos anti-enredos elásticos de los que yo suelo utilizar y tanto habéis visto en mis vídeos reservadores de jaula de uno de 40, uno de 30 y uno de 50 gramos enganches rápidos 2 paquetes de las gomas que utilizo para equipar los cajetes y la camiseta del oficial team de Colmix ¿Qué tenéis que hacer para poder participar en el sorteo? muy sencillo el sorteo tendréis que dejar un comentario en este vídeo se sorteará cuando anuncie que haya llegado los 500 suscriptores solo hay un ganador y dejando vuestro comentario en el vídeo cuantos más comentarios dejéis más oportunidades tendréis de ganar lo quería hacer en instagram pero como estoy viendo últimamente que los sorteos en instagram está habiendo muchas cuentas falsas, gente que pide números de cuentas historias de estas paso con que estéis suscritos al canal de youtube de PescaTV dejéis el comentario en este vídeo y le deis like suficiente cuando lleguemos a 500 en directo sortearemos este pack así que mucha suerte a todos dejad cuanto más comentarios mejor y mientras tanto a disfrutar de la pesca no 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 ningún